Verde luz de monte y mar Isla Virgen de Coral Si me ausento de tus playas brumorosas Si me alejo de tus almas silenciosas Quiero volver, quiero volver A sentir la tibia arena A dormirme en tus riberas Isla mía, flor cautiva Para ti quiero tener Libre tu cielo Sol, agua, estrella Isla doncella Quiero tener Verde luz de monte y mar A sentir la tibia arena A dormirme en tus riberas Isla mía, flor cautiva Para ti quiero tener Libre tu cielo Sombra tu estrella Isla doncella Quiero tener Verde luz de monte y mar Verde luz de monte y mar Isla Virgen de Coral Verde luz de monte y mar